Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. ¿Qué valoración hace del partido? Hoy nos ha costado bastante entrar en el partido. Hemos estado yendo y viniendo. Jugando un poco a la contra de ellos. Ellos en un principio sí que estaban dominando el tiempo del partido. Pero luego al final de la segunda parte, en el último cuarto, sí hemos apretado más en defensa. Hemos podido forzar una prórroga porque al final físicamente no hemos llegado. Hoy los tristes no han entrado. Compríais rebotes, pero había errores. ¿Qué ha pasado? No sabemos qué decirte. Sí que es verdad que, sobre todo en la primera parte, hemos tenido opciones claras de tiro que no han entrado. Y se ha sumado eso, que ellos han tenido... Bueno, pues en el rebote defensivo han estado muy fuertes. Nosotros había balones que se nos escapaban de las manos, como bien has dicho. Y entonces, bueno, pues le hemos podido conceder segundas oportunidades. Porque cuando... Creo que han jugado 21 rebote defensivo. Que son... Si no son 42 puntos, pues son 38. Entonces, la verdad que con eso sí queda una losa más con la que tienes que pelear. Pero bueno, ya digo, al final del equipo creo que ha dado la cara. Pese a haber pecado... O sea, no pecado, pero sufrido esa falta de físico ya al final del partido porque estábamos bastante cansados. De cara a los mismos partidos, ¿qué crees que debería mejorar? Bueno, mejorar tampoco creo que hay que mejorar mucho. Sí que es verdad que estábamos en una dinámica muy positiva. El equipo está trabajando bien. Entonces, pues sí, tendremos que mejorar pequeños detalles. Sobre todo eso, pues cuando nos medían el poste bajo con el 3 también. O sea, con el hombre grande de ellos. Y bueno, esos pequeños detalles que al final corrige. Y bueno, volveremos a la misma dinámica. Porque ya te digo que el equipo ha estado trabajando muy bien y vamos a seguir así. Bueno, pues yo creo que como el resto de mis compañeros. Un poco ahí con vaivanes, ¿no? Sin llegar a tener ritmo de partido no sabemos muy bien por qué. Porque sí que estas dos semanas que con el parón de la Copa hemos estado trabajando en determinados aspectos que durante otros partidos. O sea, durante otras semanas no pude trabajar. Pero bueno, la verdad que conforme iba avanzando el partido nos encontrábamos mejor hasta que ha llegado ese punto de inflexión. Quizás veíamos que lo teníamos cerca cuando, bueno, ha sido un golpe fortuito lo de Víctor, que ha invitado antideportiva. Y ya, bueno, eran dos puntos más posesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!